Hola a todos, ¿qué tal? Hoy voy a grabar mi historia sobre la salud y cómo llegué al crudio veganismo y por qué me mantengo en él. Bueno, todo esto empezó cuando yo era una niña, no era muy delgada, pero tampoco era gorda, digamos. Entonces todo esto empezó con la necesidad de encajar en la sociedad y de tener ese estatus ya cuando llegas a la edad adolescente, quieres, digamos, encajar en la sociedad y en los valores que se te imponen. Yo lo que hice fue empezar a desarrollar patrones de conducta que eran restrictivos con mi comida. Actualmente en esa época tenía una compañera que era bulímica, entonces yo en esa edad siendo tan influenciable, empecé a coger hábitos, empecé a restringir mi comida por el punto que solo comía igual 500 calorías y pasaba 3 días sin comer o cosas así. Y entonces todo esto empezó a repercutir de una forma muy triste en mi salud porque no solo se vio perjudicada mi estado físico y dejé de tener energía, sino que además dejé de tener amigos, dejé de tener todo tipo de ganas de hacer cosas, me sentía como anulada. Entonces fue como una época bastante depresiva que no conseguí superar hasta muchos años después y lo que me ayudó, digamos, a salir de ese pozo fue el encontrar un poquito la inspiración para comer saludable. ¿Y dónde encontré esa inspiración? Pues bueno, yo siendo tan obsesiva como era, quería, digamos, comer la mejor dieta o lo mejor que yo pudiera. Y esto empezó que yo buscando por internet encontré la dieta paleo. Y sí, antes de comer de esta forma, antes de llegar al veganismo, encontré la dieta paleo y no empecé, digamos, a hacer esta dieta, sino era como una mezcla de veganismo y dieta paleolítica. Entonces era como un veganismo muy bajo en carbohidratos que aún te mantenía los huevos y te mantenía algunos quesos y entonces lo que hacía era, recuerdo que en esa época empecé a notar mejoras en mi salud, pero muy leves y era como por ejemplo mi pelo, había estado muchos años sin crecerme demasiado y al empezar a comer vegano, sorprendentemente, empezar a comer alimentos muy ricos en grasas saludables y en cosas por el estilo, mi pelo empezó a crecer mucho mejor, mis hormonas se balancearon y todo empezó, digamos, empecé a tener más energía, más capacidad de concentración pero realmente no me sentía bien hasta, bien, bien, hasta que probé una dieta alta en carbohidratos y eso fue ya muchos años después. Entonces yo recuerdo que cuando comía de esta forma, paleolítico-vegano, mis comidas se basaban en una composición muy curiosa y era simplemente frutas, ay no, y era simplemente verduras con una fuente de grasa saludable. Y todas mis comidas eran prácticamente así, el desayuno igual eran unas fresas, pero no podía comer dulces, no podía comer azúcares, estaba totalmente restringido. Y claro, una dieta sin azúcares, quieras o no, yo ahora mismo no soy partidaria de ellas, te reduce mucho, digamos, la felicidad, porque, digamos o no, el cerebro se alimenta de carbohidratos y los carbohidratos son de alguna forma lo que nos da energía para la vida. Pues yo en esa dieta sí que notaba mejorías en mi salud, porque sabía que estaba teniendo todos mis nutrientes, incluso la gente me decía, ay pues empiezas a verte mejor, tal, qué cara, qué buen aspecto haces. Y sí, hacía buen aspecto, pero yo seguía realmente obsesionada con el peso. Entonces no fue hasta que decidí, digamos, ir investigando, porque esta dieta que yo seguía, paleolítica, en realidad tenía una comida crudivegana al día. Y yo me di cuenta que esta comida era realmente la que más me gustaba a mí y la que mejor me sentaba. Entonces lo que hice fue empezar a buscar información sobre el crudiveganismo en internet. Al empezar a buscar información, como todos sabemos, pues hay ciertos personajes por internet que está este mundo tan maravilloso plagado de ellos, de crudiveganos y crudiveganas, que comen en abundancia y que realmente enseñan a la gente que hay un mundo detrás de la restricción. Entonces yo empecé a seguir estas personas y empecé, digamos, a flipar un poco, porque decía, anda, y esta persona que se come tantas cantidades de fruta, y qué delgado está, y qué esbelto, y qué bien se encuentra, qué cuánta energía parece que tiene. Y yo al ver todo esto empecé, digamos, a tener como remordimiento de consciencia. Anda, ¿y por qué pueden comer ellos toda esta fruta? Yo me tengo que quedar aquí con mis verduras. Y entonces recuerdo que un día empecé ya, digamos, y dije, ¿sabes qué? A la mierda la dieta paleo-vegana esta de las nueces y el brócoli, y empecé a comer, digamos, alto en carbohidratos. Y recuerdo que empecé a comprarme fruta y di de baja todas las verduras. Y solo comía fruta una temporada y me comían, en plan, barbaridades de 12 plátanos, cosas así. Pero realmente eso me ayudó, digamos, a salir de ese pozo en el que tenía mucho miedo de comer, en el que tenía, digamos, estaba terrificada por engordar y por comer cantidades grandes. Pero, digamos, el crudiveganismo lo que me ayudó es a superar ese miedo, y a encontrarme más a mí misma, y a volver a ser quien yo era. Porque todos aquellos años estaba como poniendo una máscara en la sociedad, poniéndome como una careta, un falso personaje para agradar a los demás, y para ser delgada y para ser perfecta. Pero yo realmente no era así, yo era una persona feliz, alegre, creativa, que le gusta vivir. Y entonces todo esto me lo fue sacando de alguna forma los desórdenes alimenticios, la presión social y todo eso. Y entonces comiendo de esta forma, comiendo de esta manera, lo que conseguí fue retornar a, digamos, una forma natural de vivir y de comer. Porque comer crudivegano no solo me ayudó, digamos, a conectar conmigo misma, y a sentirme mejor, y a volver a ser la niña que era, la niña pequeña, y porque de esta forma reconecté mucho con mi niña interior, pues no solo me ayudé para eso, sino también para despertar como ese sentimiento de conciencia sobre los animales, y sobre la naturaleza, y sobre el mundo. Porque yo jamás había tenido esa necesidad de decir, de preocuparme, de decir, ostras, ¿tú te crees que es necesario? En un mundo en el que vivimos, donde tenemos de todo al abasto de nuestra mano, ¿tú te crees que es necesario matar animales para comerlos? Y yo todo esto no me lo preguntaba en su entonces, porque yo era, digamos, muy cómoda y muy feliz como era, comiendo mis cosas de dieta y mis brócolis, y nunca me preguntaba de, anda, pues quizá algún animal ha sufrido por este queso o por estos huevos. Aunque parezca muy difícil de comprender para alguien que no ha empezado estas dietas, cuando empiezas a comer de una forma vegana, cruda y vegana, que se acerca más a la naturaleza, de alguna forma estás tomando los alimentos de ahí, y lo que estás haciendo es aproximándote a la naturaleza, y sintiendo como una conexión mayor con ella. Y yo recuerdo que los primeros meses de comer así todo, frutas, verduras, lo que sentí, es como que me sentía más conectada con los animales, y más conectada con la naturaleza, más consciente de alguna forma de la unidad que somos todos y que hay en el planeta. Sentía como un sentimiento de compasión y de querer ayudar a los demás que nunca había tenido. Además de una felicidad que dices, ostras, todo el día de pasar de una dieta baja en carbohidratos a pasar de una dieta muy alta en carbohidratos. Tiendo en cuenta todo esto, pues al tener toda esa fuente de energía de los carbohidratos y de la fruta, yo empecé a sentirme mucho más contenta, mucho más feliz, mucho más energizada, y todo esto cambió mi vida por completo, cambió mis ganas de hacer cosas y de relacionarme con el mundo. Y de aquí es un poco de cómo vino la inspiración para empezar a compartir todo esto. No fue sino por esta energía que yo decidí empezar a compartir todo esto, al principio de una forma privada, pero luego dije, ostras, porque si estoy haciendo algo bueno, después de ser vegana en secreto, por una temporada, yo recuerdo que en esta época, antes de ser crudo y vegana, empecé en una época de ser vegana, y lo que hice era mantenerlo en secreto, porque yo no quería que mi familia ni mis amigos me juzgaran ni se enteraran. Y lo que hacía es, los fines de semana, igual que daba, me iba a comer, y me comía el pollo, me comía la carne, y me lo comía a la fuerza, pero como yo no quería decir a los demás que era vegana, me lo acababa comiendo. Entonces esto, si alguno es vegano en secreto, no lo hagáis, porque esto es algo muy positivo por el mundo, es algo muy positivo para los demás, y no está mal compartirlo. A mí al principio me daba mucha vergüenza, pero si la gente se entera, es mejor, porque quieras o no, la gente de tu alrededor, escucha, te mira, y coge cosas, y de alguna forma, estás influenciando a los demás, aunque no lo sepas, y siendo, comentando con la gente, oye, pues mira, soy vegano, me encuentro mejor, todo esto lo que hace, es va creando como tres feras alrededor del veganismo, que hace que cada vez la gente se interese más, para seguir un estilo de vida saludable, y para estar mejor consigo mismos, porque al fin y al cabo, lo que cuenta es, no solo mejorarnos a nosotros mismos, sino al mundo entero. Con estilos de vida, como el veganismo y el cultiveganismo, lo que estamos consiguiendo, es basar nuestras dietas, y nuestros estilos de vida, en la compasión, en el amor, en el respeto hacia los demás, y no hacia ámbitos destructivos, como estamos haciendo quizá, con los desórdenes alimenticios, o con todo lo que sean trastornos de la comida, de que no sea respetarnos a nosotros mismos, eso al fin y al cabo, se refleja en un antirrespeto por la naturaleza, y por otras formas de vida. Entonces, de alguna forma, yo creo que el comer frutas y verduras, da mucha ilusión a la gente que lo necesita, y es una herramienta perfecta, para salir de depresiones, de trastornos alimenticios, y de cualquier bache que tengas en tu vida, cambiar tu alimentación, puede ser un giro espectacular, de 360 grados, te puede cambiar la vida, porque cuando tú empiezas a poner en orden, tu alimentación, todos los otros ámbitos de tu vida, o bien se ponen en orden también, o bien se desmoronan y se caen, y te llaman por un cambio, porque cuando algo en tu vida se desmorona, es por una razón, no está funcionando, y debes cambiarlo, y así es como empezaron, a suceder cosas en mi vida, se desmoronaron muchas cosas, y yo me di cuenta que necesitaba un cambio, y así es como empecé a comer de esta forma, realmente, siendo inspirada un poco por las redes sociales, siendo inspirada un poco por las redes sociales, y por lo que hacía la gente, yendo experimentando con cosas, y realmente te das cuenta que en la salud, no hay reglas fijas, porque yo también, han pasado muchos años desde que empecé esto, no sé si unos tres o cuatro, desde que como crudo y vegano, y quizá dos desde que soy vegana, o empecé la dieta esta, paleovegana, muy rara, y entonces esto, lo que me hizo darme cuenta, es que no existe una dieta estricta, para cada cuerpo, porque cada cuerpo es un mundo, y cada persona tiene unas necesidades distintas, muy individuales, que no podemos fijar por unas reglas estrictas, y entonces, y entonces me di cuenta, la importancia, que realmente no es el estilo de vida vegano, o el estilo crudo y vegano el mejor, sino el mejor es el que se adapte a ti, y el que escuche a tu cuerpo, y a tus necesidades, porque al fin y al cabo, lo más importante, es estar conectado contigo mismo, y cuando estás conectado contigo mismo, lo estás con el resto del mundo, y así es como empezó mi historia, de querer compartir con los demás, el sentimiento de felicidad, que me empezó a causar comer vegano, y comer crudo y vegano, y tener un respeto y una compasión, por otras formas de vida, realmente esto me brinda mucha felicidad, y mi única esperanza, es brindar ese mismo sentimiento, que yo tengo al resto del mundo, porque de esta forma, creo que estaremos creando un mundo, basado en la compasión, y en valores mucho mejores, que no en la destrucción de nosotros mismos, y del planeta, y yo realmente creo que, esto es un estilo de vida, que no todo el mundo debería seguir, porque no es para todo el mundo, pero sí tener en cuenta, y tener presente, que de alguna forma, no es la comida, sino es lo que hay detrás, es el sentimiento, con el que tú comes, es el sentimiento, con el que esa comida, se ha creado, y esto es todo, lo que quería decir hoy, espero que os haya gustado mucho, este vídeo, y que os haya inspirado, me tengo que disculpar, porque es la segunda vez, que filmo este vídeo, y realmente, ha sido un poco precipitado, y me tengo que disculpar, porque esta es la segunda vez, que firmo este vídeo, y ha sido todo un poco precipitado, y ahora mismo, no sé si he ordenado bien las ideas, dejadme en los comentarios, cualquier pregunta que tengáis, y yo la responderé encantada, y muchísimas gracias, por ver este vídeo, y nos vemos en el próximo, os mando un saludo a todos, y... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!